El día de hoy nos encontramos realizando una actividad la cual va dirigida a población migrante, población venezolana nacional, población colombiana retornada y población de acogida. Es importante tener en cuenta que esta actividad es direccionada por la ESO Hospital San Juan de Dios de Pamplona en coordinación con OIM, Universidad de Pamplona, Dirección Local de Salud y el Plan de Intervenciones Colectivas. La actividad va direccionada específicamente a la población que mencioné anteriormente con el fin de garantizar la integralidad y la atención oportuna. Esta actividad se está realizando de manera mensual con encuentros o atención presencial en el Parque Agueda Gallardo de lunes a viernes y el día de hoy se escogió realizarse en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona con el objetivo de realizar integralidad con las especialidades. ¿Qué especialidades estamos ofreciendo en este momento? Lo que es nutrición, psicología, tenemos el servicio de pediatría, ginecología y consultas de medicina interna. Adicional a todo lo que comprende promoción y prevención y atención a los diferentes cursos de vida. Adicional a lo anterior tenemos el servicio de vacunación en esquema regular y vacunación contra el COVID-19. Como podemos observar también tenemos el equipo interdisciplinario de salud pública, el cual está haciendo procesos de educación e información a la comunidad que se presente el día de hoy con respecto a lo que es salud mental, salud sexual, nutrición y todo lo que son estilos de vida saludable. La del Hospital San Juan de Dios continúa comprometida con la comunidad nacional y extranjera para garantizar el bienestar y poder avanzar en lo que es la calidad de vida de toda la comunidad. Muchas gracias.